Hola, bienvenidos al canal. Hoy traigo en esta ocasión este proyecto que es una blusa campesina para niña de 6 años pero también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal me regales un dedito arriba, comenta y comparte y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones es algo muy sencillo que ya me lo habían comentado que subiera yo el paso a paso de esta blusa campesina aquí ya traigo el molde, al final voy a dar como lo realicé y aquí solo vamos a dejar en todo el contorno un centímetro y aquí igual, está cortado en 4 partes o sea, está doblado, perdón, en 4 partes que es una parte de enfrente y una parte de atrás son las mismas medidas y ya aquí abajo para la goma o elástico que voy a colocar dejamos de aquí hasta donde va a quedar de largo la niña 4 centímetros hacia abajo más uno más de la tela, serían 5 el cual vamos a... aquí ya lo extendí y vamos a... así por la parte derecha voy a hacer una costura en la mera orillita de ambos lados, también de acá y ya después lo voy a voltear por la parte revés aquí ya costure en la orillita dejando como un medio centímetro y ahora la vamos a voltear así por el revés este es un acabado para... así las blusas que son de tela de chifón o gaza, que la tela es muy delgadita y si no tenemos una fileteadora le podemos poner este acabado que viene quedando así como este aquí ya le cosí por el derecho y por el revés entonces ya no se va a ver aquí lo deshilado de la tela ni por acá donde está el derecho esta se llama... bueno, se llama acabado francés que la costura se llama francesa porque la hacemos primero al derecho y luego la volteamos al revés y la planchamos de aquí para que se reafirme bien el costado y ya luego pasamos según lo que casi siempre acostumbramos dejar un centímetro o medio centímetro para el acabado el siguiente paso vamos a cerrar este acabado que es donde va la sisa o bocamanga y vamos a ocupar dos tiras que las corte así al sesgo de 22 centímetros de largo y de ancho le puse 3.5 de hecho puse así esta regla y solo ahí tracé y corté serán dos tiras las cuales las voy a colocar abriendo aquí la sisa y las vamos a poner así este es el derecho con el revés para la hora de voltear quede al derecho pero hacia acá en donde está la parte derecha entonces voy a colocar este derecho con el revés porque voy a coser primero por la parte de la de adentro del revés así es como debe de ir colocada en la bocamanga de las dos partes dejando aquí como un centímetro para afuera de la tira del sesgo igual acá y lo voy a costurar de ambos lados aquí ya está costurado un lado y ahora aquí está como les había mostrado al principio que lo puse por el lado del revés y ahora lo vamos a coser así por el lado derecho doblando así como si fuera un 10 vamos a ir así doblando y luego cerrando después aquí volvemos a doblar y volvemos a cerrar esta parte que estoy costurando bueno más bien hilvanando y después voy a costurar es la parte de la bocamanga o sisa ya que hayamos costurado los dos lados así como les mostré el primer lado vamos a necesitar también para los tirantes y ahí voy a pasar lo más que se pueda en la orillita y me tiene que quedar igual que esta bocamanga lo vamos a dejar aquí y voy a ocupar para los tirantes dos tiras de 28 centímetros por aquí está doblada la mitad serían 6 y esta mide 27 porque es para una talla de 4 años es una niña de 4 años al final del video mostraré los dos patrones de talla 4 y talla 6 y para el holán que lleva esto que mostré ahorita fue esto de los tirantes ahora voy a dar las medidas del volante que para una niña de 4 años el volante va a medir de largo aquí ya está bastillado ya tiene aquí su bastilla o dobladillo yo lo hice de ancho de con todo y la bastilla de 16 centímetros de ancho por 1.30 porque es para una niña de 4 años y este lo hice de 18 de 17 a 18 por 1.40 que es el volante que lleva en los hombros e igual acá dentro le hice esa ese acabado de costura francesa que primero lo cosí al derecho y después al revés y ya después hice su bastilla acá abajo o dobladillo o doblez no sé cómo le dicen en tu país déjamelo en comentarios ya que hayamos costurado el tirante aquí yo ya lo tengo costurado lo vamos a poner por el lado derecho y yo tengo siempre preparada la plancha aquí un lado de donde estoy costurando porque lo planchamos a que quede la costura aquí en medio para que quede así para la parte de abajo y no se ve aquí en los lados así fue como hice este también se lo dejé en la parte de en medio y ahorita voy a indicar cómo vamos a poner este holango volante en la blusa y aquí vamos a hacer el canal de abajo para ponerle el elástico que yo a este huequito donde va dentro el elástico le llamo canal y aquí también les voy a mostrar cómo hice el canal y cómo puse los tirantes junto con el canal aquí aquí ya tengo terminadas las dos bocamangas y voy a doblarlo hacia la mitad y voy a hacer un corte para marcar un piquete que viene siendo así como este que es un piquito que sería la mitad y el volante lo voy a aquí está doblado a la mitad y aquí también aquí lleva una costura y como le empate un lienzo más porque no me daban los un metro con treinta voy a poner esta costura que vaya en la parte de atrás de la blusa entonces aquí ya está doblado en cuatro partes y voy a marcar aquí con un piquete y lo vamos a colocar esta mitad que puse aquí del volante la vamos a lo vamos a meter así y vamos a colocar aquí la mitad de este y esta mitad acá atrás entonces esta es la blusa y este es el volante y no los vamos a poner así juntos porque no le deje mucho a la blusa entonces voy a ponerlo más abajo la blusa y que quede el volante hacia afuera en centímetros yo le puse dos dedos pero en centímetros es tres centímetros de donde está la orilla de la blusa hacia la orilla del volante y aquí está la mitad de las cuatro partes del volante y aquí yo voy a sujetar la blusa para que no se mueva del volante aquí ya está sujetado esta es la orilla de la blusa de la parte de arriba y este es el volante ahora lo voy a poner igual pero de la parte de atrás igual vamos a a medir aquí donde está la aquí está la mitad de la blusa y la mitad del volante igual vamos a poner tres centímetros de aquí de la orilla hacia adentro perdón hacia afuera y vamos a volver a sujetar la blusa esta es la parte de arriba de la blusa y acá está la parte de abajo donde ya hice el canal para ponerle el 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 ahora haremos esto que va a ser el canal del de la goma donde van a ir los hombros y esta es la orilla de la blusa y vamos a procurar que esta orilla quede adentro del canal y vamos a doblar primero así y después así de esta manera y aquí vamos a mirar que esté sujetada la orilla de la blusa que es la parte de arriba y ahí yo lo empiezo a hilvanar no acostumbro mucho a medir solo le voy calculando que tenga el mismo ancho el canal que viene siendo como un dedo mío o en centímetros el canal va a medir ya hecho 1.5 y así lo voy a hacer en todo el contorno voy a sujetar así y esto de la orilla de la blusa va a ir quedando en la parte del canal pero adentro al final ahí vamos a colocar la goma o el ástico que para los hombros ahorita les voy a dar las medidas y para la cintura para que tenga más o menos una idea de cuánto se lleva de goma o el ástico y así voy a hacerlo todo el contorno hasta llegar acá esta es la parte de atrás y aquí es la parte central voy a empezar aquí a costurar y voy a terminar aquí dejando dos centímetros de abertura porque por ahí meteremos la goma o el elástico aquí ya hilvané todo el canal del elástico y vamos a medir de aquí de la mitad del volante y de la blusa hacia la izquierda vamos a medir 10 y hacia la derecha también 10 pero por la parte de adentro aquí está la mitad por la parte de adentro vamos a medir 10 centímetros y ahí vamos a colocar el tirante para que también vaya sujetado a la hora que costuremos el canal vamos a colocar así que esta costura de aquí de en medio quede hacia abajo porque esta es la parte revés y acá es la parte derecha entonces van a quedar así y vamos a colocar así de enfrente y después aquí donde está la mitad de la parte de atrás vamos a medir 10 centímetros y viene quedando aquí en esta parte y ahí vamos a meter el otro ahora si la otra punta del tirante para que costuremos ahí al mismo tiempo la blusa y los tirantes y así vamos a hacer acá del otro extremo vamos a medir todo completo 10 y después que lleguen aquí 20 y ahí vamos a colocar el tirante aquí ya coloque el elástico de los hombros y nos debe de ir quedando así más o menos donde está el volante ahora voy a colocar el que va aquí en la parte de la cintura y como les dije les voy a dar las medidas en la en la parte de arriba los hombros puse 50 centímetros ya ustedes le van calculando si está muy ajustado le van aumentando de a un centímetro o de a dos o si está muy flojo se le va quitando un centímetro o sea 47 o 48 vamos a poner el elástico sobre la cinta y sin estirarlo vamos a medir así sin estirar el elástico vamos a medir que tenga en la parte de arriba como ya les mencioné que tenga 50 que es los hombros y en la parte de la cintura 48 o 47 según como ustedes lo vean el elástico pero lo vamos a medir sobre la cinta sin estirarlo y sin dejar ni un centímetro más y lo vamos a ir colocando aquí sobre este canal o ducto para que ahí vaya haciendo este ahora sí como recogido o plisado y así es como queda ya terminada esta blusita que es para una talla de cuatro años pero la voy a mostrar ahorita el patrón básico en cuatro años y seis aquí les muestro en una ahora sí medida pequeña en una escala pequeña este hice un rectángulo de 25 de largo por 15 de ancho estos 15 salen de la cuarta parte de pecho de la niña que tiene 60 y ya después hacemos todas estas medidas que tiene aquí aquí le aumente 8 8 y aquí bajé 2 es una medida estándar que tienen todas las niñas porque también en el talla 6 son 2 centímetros y después bajamos de esta medida a esta vamos a bajar la mitad de espalda que es lo que se mide de aquí donde está este hombro al otro hombro que es por la parte de atrás donde se mide y tiene 26 no perdón 25 la mitad sería 12.5 también estas medidas de aquí son del contorno del cuello que se toman con la cinta y se saca ahora si la sexta parte pero también se puede poner una medida estándar de 6 acá arriba y 6 acá abajo en niñas de 2 años a casi 8 y aquí atrás también en la parte de atrás es 2 centímetros este es un todo lo que está trazado en azul es un patrón básico de de niñas de 2 a 10 años y ya después de aquí hacia acá bajé 4 centímetros y de aquí hacia esta esquina marqué 10 centímetros y de aquí aquí que viene siendo esto de acá es también la mitad de ancho espalda para hacer la bocamanga o sisa y ya esta es la bocamanga del patrón básico y ya para hacer la transformación porque esto color rojo o rosa no sé cómo se mire en el video pero es color rosa le bajé un centímetro aquí y aquí 10 y este es el patrón que mostré y este es el volante y para este ocupe como ya mencioné dos tirantes de 27 por 6 el volante que es uno nada más de 130 o sea un metro con 30 centímetros por 16 y la goma o elástico que en la cintura puse 48 y en los hombros 50 sin estirar el elástico igual son las mismas medidas para el talla perdón la misma hechura para el talla 6 años pero varía las medidas porque este es un rectángulo que haremos de 16.5 que es la cuarta parte de pecho porque tiene son 66 en ahora si todo el contorno del pecho y lo dividimos entre 4 y nos da 16.5 por 31 que se miren los 31 desde aquí de la punta del hombro hacia la cintura e igual también aquí saqué 9 centímetros o sea un centímetro más igual aquí es estándar y aquí también es estándar y aquí son 2 centímetros y después de los 2 centímetros bajamos 6 acá también son 2 y luego bajamos la mitad de ancho espalda que aquí tiene 30 de ancho espalda yo le puse 15 y de aquí a son 15 y de aquí hacia arriba son 4 y de aquí hacia acá 10.5 y ya este es el volante y aquí tengo que ocupe dos tirantes de 28 por 6 centímetros son son los tirantes y el holán o volante es uno nada más de un metro con 40 centímetros por 16 a 18 según el ancho que queramos el holán la goma o elástico en la cintura puse 50 y en los hombros 52 puede variar según como ustedes lo vean si está muy apretado le aumentamos uno o dos centímetros y si está muy este así muy ajustado o que le quede flojo se le va a disminuir o se le va a aumentar espero y esté explícito esto que viene siendo el patrón básico para poder hacer la blusa campesina por hoy es todo nos vemos en la próxima